Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarés, yo quiero, toma mi vida y hazla de nuevo, yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarés, yo quiero, toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Amén. Aleluya. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarés, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida y hazla de nuevo, yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Amén. Amén. Amén.